Vemos también, a ver si me ayudas por favor, ahí está. Al otro lado vemos también el puente Bailey que fue colocado sobre la autopista Ramiro Priallé. Los vehículos sí están bajando con normalidad hasta el centro de la ciudad. No sabemos si es que para el otro lado están subiendo. Se nos ha dicho de que también se ha inundado parte de la autopista Ramiro Priallé. Hay gente que todavía está intentando sacar más barriles. Sí, no sabemos de dónde es que están viniendo esos barriles. Posiblemente el agua haya ingresado con fuerza a algún almacén. No sabemos qué contenía, no sabemos si tenía quizá combustible, si tenía quizá bidones con agua. Lo que sí tenemos que resaltar es la prevención de los vecinos que viven a lo largo de la avenida Malecón Checa. Durante todo nuestro trayecto hasta este punto hemos visto cómo ellos ya estaban sacando algunos estaban sacando estos sacos con arena, estaban sacando algunos ladrillos, algunas maderas para poder contener este desborde que no afecte sus viviendas, que no entre nuevamente a sus casas como ya hace algunas semanas. Hay gente que sí ha estado preparada y que se ha quedado en su domicilio. Sin embargo, la gente que vive en este lugar está acá a la expectativa. Está a la expectativa, a ver qué cosa recupera, qué es lo que trae el huaico, pero no se dan cuenta. Ahí vemos, ¿ve? Ahí vemos en la parte baja, vemos cómo está golpeando el agua. Sí, el agua está golpeando cada vez con más fuerza. Sí, sí, ese hueco, hay dos huecos, se han hecho mucho más grandes. Este puente puede colapsar en cualquier momento. Este puente puede colapsar en cualquier momento, está golpeando con más fuerza. Sí, allá vemos a la gente. Sí, y un policía es insuficiente. No, no se puede, no se puede realmente. Necesitamos que en ese momento, de una vez se acerquen los policías de las jurisdicciones de esta zona y que brinden apoyo, están viniendo más barriles nuevamente. Hay gente que se arriesga, mire, hay gente que se arriesga, que no entiende. Está sacando barriles. A la gente no le importa. No sabemos exactamente de dónde están viniendo estos envases. Entonces, hemos contado cerca ya más de 50 o 60 y la gran cantidad han sido retirados por los propios pobladores. Posiblemente los están, obviamente, retirando para almacenar agua, pero no en este estado. No así, cuando el río Huaycoloro se encuentra con un caudal que ha sobrepasado todos sus límites. Nosotros también estuvimos en este punto de la ciudad hace unas semanas con otro desborde del río Huaycoloro, pero no era esta la escena. El agua vino mucho más ligera, no vino con tanta fuerza. Ahora sí, es un momento de emergencia. Realmente vemos que algunas personas se están llevando. No logramos ver las etiquetas. ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenecería todos estos barriles? Cerca de 60 o 70 que han bajado con fuerza. Probablemente es que haya inundado o haya quizá a su paso, haya ingresado el agua por algún almacén y que se los haya traído. No sabemos qué contenían, si es algún líquido, quizá un combustible o simplemente agua. No lo sabemos. Pero hay gente que todavía está sacando estos bidones que vienen con fuerza. Hacemos nuevamente un llamado a la Policía Nacional. Un efectivo, dos efectivos no es suficiente para poder controlar a toda esta gente. Lamentable lo que estamos viendo. Hay muchas personas que están tratando de retirar estos bidones. Hay otros que están tomando fotografías, otros que se han apostado en el paradero. Que hasta hace también unas semanas veíamos que incluso en pleno huaico era utilizado por una vendedora de anticuchos. Ahora todos se han apostado, se han puesto en una tribuna para poder expectar la caída de este huaico. Esto no es ninguna broma, no es ningún espectáculo. Esto no es ningún espectáculo. Esa es una emergencia. Realmente la gente no entiende. La gente no entiende, lamentablemente. Y si la gente no entiende, ¿qué más podemos decir? La policía tiene acá que hacer el uso de la fuerza. Solamente vemos a... Ahora estamos viendo igual. Dos policías, tres policías. Una mujer policía, dos efectivos también de la Policía Nacional que la acompañan. Tres policías no es suficiente. No es suficiente. Y, e incluso, en esta parte, esta no es la única zona afectada. Ve, hay una persona que quiere bajar a como dé lugar a sacar y a la policía lo ha retirado. Sí, faltan efectivos policiales. Faltan muchos efectivos policiales. Desde muy tempranas horas se había dicho, ya se imaginaba que podía caer un huaico de esta magnitud. Puesto que ayer en horas de la noche se registró una fuerte lluvia. Lluvia y se imaginaba, se pensaba que iba a caer un huaico de esta naturaleza. No se sabía la hora, pero en horas de la tarde se confirmó y así luce a esta hora de la tarde el río Huaycoloro. Ha sobrepasado todos sus límites y el agua está avanzando con fuerza, con rumbo al río Brímac. ¿Escuchas? Juan Carlos, ¿nos escuchas? Juan Carlos. Juan Carlos Alcántara. Bien, entonces vemos todavía cómo hay personas, los vecinos de este lugar que todavía... Sí, sí, vamos primero a informar. El agua ya está golpeando los cimientos del puente Bayless. Es ese puente que fue levantado hace unas semanas luego de que esta estructura que estuvo por muchos años, esta estructura, esta pesada estructura de cemento de varias toneladas de cemento fue arrastrada por la fuerza del río. Imaginamos que fue algo similar a lo que estamos viendo esta tarde y ya está golpeando los cimientos y también esta base del puente Bayless. Hay gente que está a los lados todavía, algunos están tomando fotografías, están esperando. Este no es un espectáculo, es momento para que todos estén en sus casas, estén informándose a través de la televisión o la radio. Porque imaginamos también que posiblemente hayan cortes de luz en esta zona, puesto que el agua ha bajado con mucha fuerza y está inundando no solamente calles, sino también decenas de casas. Es la situación en San Juan del Urigancho y posiblemente también, como hace unas semanas, llegue el agua hasta espaldas del Palacio de Gobierno y el distrito del RIMA. Ya no hay tantos barriles, vemos unos y otros que están bajando, pero la gente continúa a los costados, se necesita más apoyo de la policía, también del serenazgo para evitar que ocurra una tragedia. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Yo te escucho. Juan Carlos, queríamos saber la ubicación exacta, ¿en dónde te encuentras? ¿Cómo se llama este puente? En este momento me encuentro exactamente en el puente sobre el río Huaycoloro. Este puente está también muy cerca de la autopista Ramiro Priallé. Y este puente probablemente ya en las próximas horas colapse por la gran cantidad de personas que ha estado hasta hace unos minutos retirando estos barriles, estos bidones, que no sabemos qué contenían, la desesperación de la gente por llevárselos, pero no en este estado, no así en este momento de emergencia. Bien, Juan Carlos, es increíble cómo las personas se toman esto a juego y siguen ahí en las riberas del río arriesgando su vida. Miren ustedes las fuerzas, la magnitud con la que llega el río Huaycoloro. Miren, ve la gran cantidad de bidones que se están golpeando a esta hora de la tarde, este puente sobre el río Huaycoloro. Realmente, imágenes impactantes que se registran a esta hora de la tarde en el distrito de San Juan del Urigancho. Estamos acá en este puente que hace unas semanas también fue golpeado por la naturaleza. Nos encontramos también muy cerca del puente sobre la autopista Ramiro Priallé, que quedó seriamente afectado por la caída de un primer huayco ya hace unos días atrás. Esta es la segunda vez que está cayendo un huayco con mucha más fuerza. Imaginamos que este huayco que en este momento cae en este punto de la ciudad es por la fuerte lluvia que ayer sintieron los limeños. Sí que también se registró en esta zona de la ciudad de Lime, en esta zona, en la zona este, siguen golpeando esos bidones. Hay mucha gente al otro lado de que está intentando. Están llegando ya un poco más de efectivos policiales gracias a este llamado de Canal N. No habían efectivos policiales. Ahora sí ya vemos, al menos estamos viendo unos seis o siete efectivos policiales. policiales deberían retroceder realmente una cuadra, pero la gente está acá. No se puede, no pueden retroceder más. Faltan efectivos en este lugar porque se nos ha informado que va a seguir cayendo con mucha más fuerza el agua aquí en el río Huaycoloro. Estamos viendo las imágenes increíbles. Entonces, lo que está ocurriendo, este puente podría colapsar en cualquier momento. Hemos visto que ya entre las estructuras de este puente está que ingresa el agua. Miren cómo ha quedado. Y la gente sigue arriesgando su vida, sigue observando. Y hace unos minutos... Bien, cinco en punto de la tarde. Imágenes que registramos en vivo desde el puente sobre el río Huaycoloro. Este potente huayco que ha caído en horas de la tarde y que ha arrastrado decenas de bidones y que sigue golpeando las estructuras de este puente. No sabemos de dónde es que han caído esta gran cantidad de bidones. Hasta hace unos minutos la gente desesperada estaba retirándolos. Imaginamos también pues para poder recolectar agua, pero no es la forma. No es la forma porque es un momento pues, es un estado de emergencia. Y por suerte ya están viniendo algunos efectivos policiales para poder controlar a toda esta gente que desesperada estaba retirando pues estos bidones que todavía están golpeando con mucho más fuerza por la caída de este huayco sobre el río Huaycoloro. El agua se dirige con fuerza hasta el río Rimac y también cruza la autopista Ramiro Peralé. Para quienes se dirigen a este punto de la ciudad por la avenida Malecón Checa. El tránsito ha sido ya cerrado en varias intersecciones. Estuvimos tan solo unos minutos en el cruce con la avenida Chimú y el panorama era similar. El agua avanzaba con mucha fuerza y varios vehículos tuvieron que cambiar su trayecto e incluso mucha gente tuvo que caminar. Sin embargo, otras personas simplemente decidieron bajar de vehículos de transporte público y tratar de llegar a sus domicilios a como dé lugar porque ya se imaginaban que este huayco iba a venir con mucha más fuerza. También hemos recorrido pues algunas calles de San Juan del Urigancho y la situación es similar. Hay gente que ya está sacando algunos ladrillos, está sacando pues estos sacos con arena para evitar que el agua pueda ingresar a sus viviendas y se genere otra emergencia sanitaria. Como hasta hace unas semanas también que el agua del río Huaycoloro bajó con mucha fuerza y llegó hasta el distrito del RIMAC. A ver, estamos viendo incluso que hay ya personal del municipio. Bien, bien Juan Carlos, vamos a continuar.